De vuelta a la tercera parte de Sonic Lost World en Domingo Gaming en Lava Mountain, Zona 4 Y vamos, y voy contra Zabok Voy por ti Zabok Oye eso no como, oye eso no como el de Oye eso no como la de Sonic, sonó como el de Sonic como la de Sonic 1 O sea la acabo de escuchar Lo escuché cuando me aplaste Por aquí se puede ir, ¿no? Ya déjame ver No, no se puede, mejor no Pero si tiene vida extras Pero bueno, no importa si yo tengo tantas Espera, ¿en serio te había dicho eso? Porque en una escena yo no creo que te lo había dicho eso O sí Porque no estoy seguro Va, y se molestó Pua Puuu Que bueno, dale un golpe final que encaba la lenta Uff Madre mía No, 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 no Vale, tenemos que aplastarlo con esto Tenemos que aplastarlo con estas cosas rojas Que tiene circulitos a A varillitos Vale, no traes fuego Dale, que estoy esperando Solo quiero quedarme ahí para darle eso a Zabok Además yo puedo atacarle rápido No Aquí Zabok Nope Nope Joder Ahora sí, tamores Siento toda mi fuerza Oh Vale, supongo que tengo que seguir corriendo sin darle a esto a la que La que estaba luchando contra Zabok Mejor dicho, correr Hacia arriba Nope No No Fuck this shit I'm up Fuck you Lother Pero una pregunta ¿Cómo hizo Zabok para poderse gigante? ¿Será por la lava o algo? Porque Porque En la serie yo lo En la serie Yo lo vi No, 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 tío No, 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 tío No, 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 no Bueno, supongo que... Ay, no, no puedo Ay, no, no me queda más La llegada siempre termina así ¡Olé! ¿Por aquí? ¡Olé! 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 Roque Voy a caer por aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pude lograrlo. Bueno, entonces, vamos a luchar contra Eggman, chicos. Así es, el Doctor Eggman. Que a pesar de que nos ayudó casi en toda la aventura, nos distrajo. Solo para usar eso, eso para obtener el robot así de esa forma. No. 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 Espero que les haya gustado este gameplay De Sonic Lost World Así que, digamos en los comentarios Que otro domingo gaming voy a hacer Que otro domingo gaming voy a hacer Y que otro gameplay voy a hacerlo con mi novio Ya que Ya que hemos jugado la primera vez Nintendo Land Ahora En la descripción va a estar Los juegos que haré para el próximo domingo Y los de los otros juegos Para que jugamos con mi novio y yo Ahí va a estar en la descripción Pero bueno, ya saben gente Suscribirse, comentar Y darle like a mi video Chao